Nos vamos con la información hasta la planta de clasificación de residuos sólidos y urbanos. Para compartir esta entrevista que logramos con Claudia Aguirre, responsable de la planta, que nos informó de qué manera estuvieron trabajando y colaborando con esta campaña Tapitas Solidarias. Un interesante trabajo. Esta es la entrevista. Y bien, nosotros como ustedes bien saben, clasificamos orgánicos e inorgánicos. Buena parte de lo inorgánico tiene que ver con botellas de plástico. Y para poder prensarlas tenemos que retirar las tapitas. Y bueno, el resultado de toda esa otra clasificación es que hoy podemos hacer la donación a la señora Luisa Kramer para que finalmente ella pueda vender ese material y con esa venta ellos van a poder comprar aparatos e insumos médicos para el Hospital Barreiro de Posadas. ¿Cómo se sienten ustedes y con el personal que trabaja acá, sabiendo que su trabajo va a tener un fin solidario? Y es como cerrar este año que ha sido muy beneficioso en cuanto a nosotros, como ustedes bien saben, ya hemos hecho la venta de material reciclable. Así que cerrar el año con la donación de estas tapitas para nosotros es otro objetivo cumplido porque yo siempre digo, el trabajo acá en la planta de clasificación de residuos sólidos urbanos tiene que ver con un servicio a la comunidad. Así que perfecto el hecho de que podamos aparte desarrollar estos valores que tienen que ver con solidaridad. Por su parte, Luisa Kramer, quien también integra la Comisión de Discapacidad en nuestra localidad, se mostró muy agradecida por esta colaboración y donación por parte de los funcionarios de la planta de clasificación de residuos porque recibieron una importante cantidad de tapitas de plástico y también recibieron una donación del Instituto Carlos Kulmey. Todas las tapitas van a terminar en el Hospital de Pediatría de la Ciudad de Posadas que puede traducirse en la compra de diferentes aparatos de complejidad para, por supuesto, mejorar la calidad de atención a los niños y tranquilidad de los padres. Bueno, Luisa Kramer no dejó de agradecer por la colaboración y esta es la entrevista que logramos con ella. Bueno, nosotros nos hemos conectado con el pediátrico de Posadas y la señora Margarita Lescano es coordinadora de tapitas solidarias. Entonces ella nos solicitó que Monte Carlos se una a juntar todo tipo de tapitas. O sea, tienen que ser tapitas de gaseosa, no entran lo que son tapitas de aceite, lavandina y esas cosas no por un requisito de ellos. Pero es importante que todos juntemos las tapitas porque sabemos que muchas personas de Monte Carlos somos a veces pacientes del pediátrico. Y esta campaña es, con la venta que ellos realizan, hacen compras de aparatos para tener una mejor calidad de vida y atención para todas las personas que son atendidas en el pediátrico. ¿Es importante para ustedes haber podido recibir esta donación de la planta de reciclaje? Exactamente, porque esto inició hace poco acá en Monte Carlos y estoy muy contenta porque ahora llevamos una buena cantidad que son 170 kilos de tapitas y el viernes también estuvimos visitando el Instituto Culmey que nos hicieron una entrega de 81 mil tapitas que también ellos con un grupo las separan ya por color. O sea, la persona que quiera separar por color ya es un trabajo menor para toda la gente de Posadas. ¿La gente de Monte Carlos se puede sumar con este tipo de donaciones? Exactamente, todas las personas que quieran le voy a dejar mi teléfono para que se comuniquen conmigo o directamente la pueden acercar a mi domicilio.